¿Qué es la Comisión de Solidaridad Democrática e Internacional? La Comisión de Solidaridad Democrática e Internacional tiene su fundamento en el apoyo externo recibido durante nuestra última dictadura militar, lo cual nos obliga moralmente a preocuparnos por personas que en distintos lugares del mundo viven en contextos donde se reprimen severamente los derechos humanos. Por eso, entre las actividades que va a tener la Comisión estarán la de proponer observaciones y recomendaciones cuando en los casos de estos países se traten el examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al mismo tiempo observar procesos electorales en los lugares donde las elecciones no son precisamente libres y justas, y también proponer cambios a la integración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y una política exterior activa en derechos humanos por parte del CONOSUR, es decir, tanto de Argentina, Chile y Uruguay, que son los países que vivieron terribles dictaduras y en esas épocas recibieron mucho apoyo y solidaridad externa. ¿Qué es la Comisión de Solidaridad Democrática?